Música Hey que paso masters, espero que estén muy muy bien Sean bienvenidos a un nuevo video de Escapist 2 Y bueno chicos, pues el juego salió justamente ayer Y bueno, pues hoy se los traigo Sé que tardé un poquito, pero pues Estaba intentando conseguir de hecho hasta la beta Pero pues por desgracia No pudieron, no pudo llegarme Rápido y pues Pasó lo que pasó, así que pues bueno Vamos a jugar, vamos a darle Nueva partida Y pues a ver que es lo que pasa, ¿no? Ejá Licora de escalera, hay sobre un mini magpa Indica en que planta estás, vale He jugado poquito No he jugado mucho, nada más fue como De cuestión pruebas Para ver si pues se podía grabar y todo Porque pues hay juegos que intento grabar Así como si nada Entonces apuesta que quieres saber Cómo escapó el gran Robinson, ¿no? Esta partecita sí lo sé O sea, hice Esta es parte de la prueba Ponte mi piel unos minutos Y te lo contaré Vale Así es como lo conseguí Ok Bien Y veo que Cambiaron muchas cosas Por lo visto Ajá Si más me la noté Dije ya basta Tenía que salir Vale Ajá Y bir no sé que sea Pero bueno Vamos a agarrar esto ¿Cuál es bir? O sea Ahorita por lo que hice fue Fue por Con el click Pero bueno Vamos a darle a la C Ajá Aquí nos marcan esto Balsetín masa De hecho esto se podía hacer en el juego anterior Eh Yo tenía Bueno lo tengo todavía Lo tengo en Steam El El Escapist 1 De hecho lo llegué a subir Cuando fue en Navidad Pero Pues Me Fue algo así como que Pues nada más por especial Enfilo Enfilo inútil Levantad la mano Si pensáis que somos estúpidos No se puede ver Pero estoy levantando la mano Esta escoria se merece Es un repaso en la celda Ok Siempre hacen chequeos Pip y Bob Vale No somos nosotros Podemos irnos Eh Yo siempre lo quedo Descanso Vale Había hecho No eres Modernos Durante toda mi vida He un preso llamado A shock Me resultó muy útil Tenía la impresión De que la flecha verde Que había en las escaleras Y intentaba decir algo Aquí está la flecha Esta Ah no es para acá Es en esta Ok Ok lo tenemos Ok lo bloqueamos Vamos a robarle Esto Ok Vamos aquí a la flechita verde Esta Y vemos A ver apertura Las cosas están saliendo bien O demasiado bien Tenemos esta cosa Un momento Voy por el bote de crema solar Me estoy quemando Bueno Sabía el lugar exacto Donde usar mis herramientas Una vez más O sea la flecha para guiarme Lo siento Lo siento Si va un poco Pues lentecillo Pero es que como actualice El action Ahorita estoy probando Una nueva versión Pues es probable Que vaya así Pero Pues el juego normal Lo va Lagueado O sea va Va normal Pero en fin A ver Vamos aquí a esto Puedes ocultar Ajá Cuando estaba junto a ella El equipo Con tap Ajá Cuatro Y la ponemos Bien Esto también estaba O sea Nosotros podíamos Hacer varias cosas Para escapar Pero era más difícil conseguirlo O por lo menos Por ahora lo es Así que pues Me he quedado sin energía Vale Vamos a ocultar todo Porque no No quiero que nos vayan a ver Por suerte era hora de comer Mis niveles de energía Estaban muy bajos Siguiendo mejor la flecha verde Me dirigí al comedor Cogí una manteja De gran calidad Con la E Ok Siéntate wey Ok Bien Recuperamos energía La quince regenera Muy rápido De hecho Recuerdo que Que antes Vuelve a la celda Marcada Vale Nos da como desafíos O cosas que debemos de hacer Instrucciones Más que nada Y Pues a ver Vamos a seguir picando Ya que tenemos energía Ahora sí Y Ahora sí Eh ¿Qué número era? Este Ok Ya está así Bien Tenemos esto Escritorio de mantenimiento Vamos a abrirlo Vamos a ver que hay Este es un tutorial Así que pues no esperen Gran cosa de aventura Por ahora Pero De todos modos Pues vamos a Vamos a intentar Hacer algunas cuantas cosillas Como me lo puedo tomar Espacio Usar Adrenalina Consumible Dice Pues no sé Vamos a agarrar esto Es dejarlo presionado Ok Lo siento Si no estoy leyendo Las instrucciones Pero Échalo Avientalo Güey A ver Es con la E Es que en el otro Con el espacio Oh Hoy entendí Ok Y con las tijeras Estas se supone ¿No? Cortamos Y esto también se podía De hecho Podías fabricar unas Como tijeras de papel maché O algo así Recuerdo Playas doradas Hola Bueno Dirigirme A la derecha Equipa el cúter Corte La rejilla De ventilación Cerrada Con espacio Para poder saltar El suelo Vale Ya casi Listo Porque siempre olvido Las gafas de sol Con la rejilla De ventilación Corta Cortada Perdón Salté Por la aventura Con la E Ojo Que se nos va a ligar Agarramos esto Con la E Vamos que nos vayan A agarrar La pinche policía Güey Saca la pinche Pala Güey Escóndete Cabrón Escóndete Vámonos Aguero Como el chapu Nos vamos a ir Como el chapu Chingue su madre Por abajo De la tierra Vámonas Ok Ajá Despeje los huecos Subterráneos Y cabe el segundo Tenía adelante Ok Ajá Ahora presionamos Eh Aguero Ya estamos afuera Tijeras Tijeras Ajá Perfecto Había conseguido Las tijeras Unas tijeras grandes Ok Aquí pues es más fácil Porque en el otro En el escape Capis 1 Necesitas esperar Hasta la noche Para poderte escapar Bien Estaba afuera Listo Lo logramos Y vemos la cinemática Me callo Oye Fascinante Ojo 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 la policía Ahí está Quieto Robinson Y decía que no le iban a atrapar ¿Por qué ha tardado tanto? ¿Qué? ¿Quería regresar a la cárcel Este güey O qué pedo No entiendo Bueno Fuga del perímetro Un noqueo Artículos creados Uno Favores completados Ninguno Baldosas destruidas Siete Ok Bien Llevamos ocho minutos Chicos Bueno Nueve casi Si no es que ya son los nueve Y Pues ahora Ya una vez jugado El tutorial Ya podemos jugar aquí Center Escapa de la prisión Solo O Solo O Y ya no te dice más Ajá Local Ok Bueno Pues Comenzamos Estamos con la pantalla de carga Esta No olvides regalar los objetos a compañeros de prisión Y a los guardias Así que cambies tu opinión sobre ti A veces Mejor Y otras peor Vale Esto no lo sabía De hecho En el Escapistuno Hace poco Pues bueno chicos Ya estamos de vuelta No sé por qué Pero tuve que cambiar de mapa Al parecer Me da un pequeño problema El jefe Personaje Taylor Jules Sam Hilary Ese wey tiene bárbaro man Jordan Pues este trae bigote Este trae Parker Peter Parker Nos vamos a llevar con él Y estamos como en el lejano o este O algo así El pedo es que no sé cómo vamos a escapar de aquí Pero bueno Vamos a ver Vamos recorriendo todo el mapa O sea Nos va mostrando todo el mapa Todo lo que debemos de hacer La enfermería Que eso siempre falta Porque si te agarras a golpes Con alguien Con algún policía o algo O con tus mismos compañeros Pues Pasa lo que pasa Y pues a ver Ahí se ven unas cuantas celdas Ese está de cuidador Ok Vamos a omitirlo Porque si no nos vamos a tardar Todo el día aquí Tiempo restante Cuatro minutos ¿Es en serio? Interactor Furgón de cola perdido Vale Escucha Si consigues hacerte con una de las Palancas Y dirigirte Al coche del oeste Hay una posibilidad De que puedas escabullirte A los guardas Y desengancharlo Asegúrate de estar al lado correcto Cuando lo hagas Buena suerte ¿Qué pedo? ¿Y cómo chingados piensan? ¿Y cómo piensan Que yo voy a ser esta madre? Soy un pinche reo Dejame güey Déjame güey Déjame culero No nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Es enfermeras Era un enfermero Necesitamos que no nos vean Los guardias Porque si no nos van a dar una madrina Ok Ay wey Tú sigue corriendo Tú sigue corriendo wey Ay wey Por acá Aquí voy a topar otro A su madre Ya vale madre Respeta la porra Vale madre Párate wey Más bien me voy a regenerar yo Lo que llegan los pinches médicos No No Pédate ¿Dónde me llevas? Culera no Ah vale madre wey Todo lo que avance Y ahora me lo va a pellizcar Vale madre wey Ah Fin Neta Tan lejos wey Cuántos saludos de personaje llega a ser un médico llevará a la enfermera La enfermería perdón Recuerda que la salud del completo rápidamente permanece o no se que chingados No lo perro No lo perro No wey No No wey Espérate cabrón Ajaja Lo voy a madrear Póndele wey 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 Me alcanzó a pegar wey Chingado Correle pinche enfermero Aunque se recupere este wey Órale Ahorita que me recupere tantito wey Vas a ver Ahorita te voy a cargar payaso Pinche policía culero Abras ¿Qué? No madre se me chingó Pues cuánta vida tiene Ah chale No pues no Está muy pelada Sí Yo pensé que era un límite de tiempo que teníamos O sea como por ejemplo el que ven aquí Que dice tiempo restante ¿Qué? Cabrón Me acaban de traer aquí Ay me iba a pelar en el caballo wey Ya me iba a pelar en el caballo Vale madre No porque estos wey no me dejan Ahí déjame 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 morir ahí Ah jeje típico 30% 30% 30 de vida 40 44 A ver si nos podemos pelar Que no nos vayan a ver Caballito ¿Qué crees? Ahora una zanahoria de mentira para Ay que pedo wey No manches Pensé que iba a ser más fácil Déjame No wey No No mamá Espérate wey Una zanahoria dijo A ver ¿Qué tengo que hacer para la zanahoria? Un lápiz verde Esto que es un papel Ok Y yo donde chingos consigo esto No es el pedo wey Encontrar las cosas Espérate Que no me voy a dar a ver Por eso me oculté ahí Por lo mismo Se ha hecho justicia Vale Vamos a salir Necesito encontrar un pinche lapicero O algo así Espérate cabrón Sigue agachado Necesito pasar por ahí justamente Para ponerme el traje ese Pero necesito pelarme de volada Ni madre ¿Cuál descansa? Vámonos Ah, ah Ahí viene la poli Ahí viene la poli Espérate wey Eh, espérate wey No, yo no Yo no fui wey Vámonos, espérate wey No wey No su madre Me tiraron Típico No wey Esto va a estar cabrón wey Esto va a ser una batalla intensa A ver Me empiezo al dado Vale Tenemos poco tiempo para esto Pero en fin A ver Se supone O sea, según esto Deberíamos llevar como ¿Qué? 18 minutos tal vez 19 Porque recuerdo que Te haríamos 9 9 hace rato Pero necesito fabricar Esa estúpida zanahoria Y ahora me preguntaré Donde voy a conseguir Esa Esos como bolígrafos O no sé qué chingados es Pero bueno Es que aquí hay Pues espérate Escóndete 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 Métete Ahí viene el pinche policía Este wey Lo que no entiendo Es ¿Qué hago yo ahí? Y por qué Si me ven Me quieren madrear Es lo que no entiendo Pero bueno En fin Son cosas Es parte del show Ah, su madre Espérate wey Espérate 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 Aquí le voy a Lo voy a engañar Espérate wey Espérate Me ven por mi quebrar Ahí voy me atare Ah, ah, ma, ma, ma Me voy a volver a esconder ahí Ojo Ya se la pellizco, ya no me vio Pero si ven En la parte de donde dice tiempo restante Gané, si a huevo eh Gané, casi hijo, casi Baja, salirme Toro no sé cómo le voy a hacer Para poder escapar, necesito Espérate Vamos a esperarnos a que se vaya Para el otro lado Y yo poder hacer todo A ver Escucha la radio Me quedo callado porque O sea, me meto en la situación No te atores ahí, güey A ver Ok, vamos a ver que hay No hay nada Maldita sea, güey Aquí para Para trancar Podríamos de ser sigilosos A ver No, eso no, güey Quiero que cheques De este del médico Botiquines Ok Aquí no hay nada No podemos utilizar nada No Al parecer no No descansar No, espérate, güey Que no Quiero investigar Otras cosas Pero Su cadáver Era la mercancía Quince de qué Necesito que no me vaya a ver Al policía este Que anda rondando Por aquí Porque va a ser un problema No podemos agarrar esto Vamos a tratar de ir esquivándolos Ojo que viene Ojo que viene uno Podríamos habernos metido Por la cocina Pero pues Da igual Podríamos avanzar Podríamos avanzar Quiero ver qué es lo que hay Ojo Cuchillo de plástico Esto Vamos a subir aquí arriba Acá arriba Ya no nos pueden ver Y lo vamos a equipar esto Vamos a pasar Vamos a llegarle Por la espalda Este puños Perdiste Sí, ya sé Puños Pero bueno Chicos Pues es El pequeño Intento que quería hacer Ya sé que llevamos Un buen rato Intentándolo Pero bueno Pues Espero que les haya gustado El gameplay Mientras me llevan A la enfermería Todo madreado Por culpa de estos güeyes Pues Espero que les haya gustado El gameplay del día de hoy Si fue así Saben que pueden dejarme su like Compartir el video Suscribirse Si no lo están Y pues nada más Yo me despido Como siempre Yo soy Deckmaster Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!